Este martes, en MasterChef Celebrity, una campana misteriosa. Quiero recibir con un fuerte aplauso a Barbie Vélez y a Messina Pais. Perdón, niñita. Un desafío exigente. El pez por la boca muere. Todos quieren sorprender a curado. No por mucho madrugar se amanece más temprano, lo sé. ¡Vale! ¡Toma, toma, toma! ¡Sos un genio! ¡Ahora sí! Lo han dado todo, todo, pero ahora llega el momento de la verdad. Este martes, MasterChef Celebrity, con Santiago del Moro, a las 10 y cuarto de la noche, por Tempe.